Yo creo que se vivió un momento coyuntural difícil en la justicia, una situación arrastrada hace muchos años de poca inversión y en el que además un detonante que fue un problema en los juzgados provocó una serie de declaraciones y demás. Todo eso yo creo que afortunadamente está superado. Tenemos establecidas dos mesas de negociación, una sectorial con los sindicatos, que honestamente creo que va a dar fruto, yo de verdad confío que en breve, y por otro lado con los grupos políticos y demás agentes de la justicia para mejorar las infraestructuras. De hecho este año hemos prácticamente triplicado la inversión destinada a justicia con un plan de choque yo creo que importante que va a mejorarla notablemente. Vamos a sostener los próximos años esta inversión y yo creo que en tres o cuatro años la justicia estará en Madrid como yo creo que debe estar. Pero sí verá que había sido un poco el patito feo o la gran olvidada de los diferentes servicios públicos y tocaba mejorarla. Nosotros hicimos un esfuerzo el primer año relativo a la justicia gratuita, que creíamos que era el punto principal donde debíamos actuar y después con los funcionarios. Hemos contratado más de 800 interinos, lo tengo que decir, en el año 2016 y este año toca infraestructuras. Y lo vamos a hacer a través del acuerdo, del pacto con los grupos y yo creo que con los sindicatos vamos a firmar un acuerdo, yo espero de verdad que muy pronto.